ok varias gente me han sugerido que firme cuando yo haga conejo porque yo como conejo y sé que muchos países latinoamericanos comen conejo también y en españa en europa entonces yo aprendí a hacer varias formas el conejo y una de ellas es que yo lo hiervo en vino seco en una olla de presión y lo hablando y le quito todos los huesos es increíble la cantidad de carne que da un conejo esto por lo menos es menos de la mitad entonces yo lo hago una de las recetas que hago es en salsa y entonces a mí me gusta mucho entonces después que yo le quito todos los huesos que por supuesto y como había dicho ya tiene nada más esto es la mitad de un conejo y así le gusta a mucha gente que yo me decían que que no comía el conejo porque le daban gas con los huesos y una manera distinta de hacer entonces yo lo primero que he hecho es en el uso del sartén este como dicen los españoles el oro de líquido aceite de oliva extravigen buen chorro ahí entonces después uso dos cebollas una blanca y otra morada y dientes de ajo como media cabeza algo así y lo he hecho entonces de hecho medio ají o pimiento en este caso el que tenía aquí naranja da lo mismo el sabor es igual el rey de los dioses el vino tinto un vaso grande de vino tinto se lo he hecho ahí y yo no uso salsa de tomate yo uso o sea pasta de tomate yo lo uso es salsa de tomate en este caso la preferida mía puede hacer al gusto la preferida mía es esta la vertole aquí lo veo que tiene vacío yo la uso así con eso de hecho buen un poquito de sal para que vaya cogiendo porque el conejo después hay que irlo probando porque el conejo no tiene nada nada de sal he hecho un chorrito de sal después hay que irlo probando y esto el pimentón picante yo le meto una cucharadita de plata así de pimentón picante después cuando ya esté más la salsa un poquito más cuajada yo le he hecho la misma una cucharadita de pimentón dulce porque me gusta más salió bien la receta así y así me gusta mucho le da mucho ese sabor el pimentón que uso dulce es el pimentón ahumado de después después se los voy a enseñar ahora ya eso es lo que lleva ahora ahorita vemos cómo va el proceso es el pimentón